Bienvenidos al canal de Kaman, vamos a hacer un vídeo que es para la raza EF oscura y es una guía para que puedan hacer bastante adena. Arranquemos con un PJ totalmente nuevo, lo vamos a darnos adena de nada para que vean que es posible hacer bastante, se fijan en otras guías, es subir rápidamente de nivel 1 a 18, además de que vamos a hacer las quests de armas, lo que tenemos que hacer es hacer la quest del arma que nos da Tiffy, acuérdense que este PJ está totalmente nuevo, sin nada. Acá tenemos la primera de las dos armas de quest, vamos a hacer esta nomás y ahora lo que vamos a hacer es llegar hasta el nivel 18 y dejamos pendiente la otra quest porque hay que ir a School of Dark Arts y vamos a hacer otras quests como vamos a ver más adelante para hacer adena y ese mismo lugar, entonces para no estar yendo muchas veces como es lejos vamos a acumularlas siendo nivel 18 y después vamos a subir a nivel 21. Bueno llegamos a nivel 21, hicimos la quest de primer cambio, todavía no la hicimos, esa es su pregunta, pueden o no hacerla, si quieren la pueden hacer, y ya de paso suben más rápido, yo estuve matando mobs nomás, pero bueno antes de irnos de vuelta a la ciudad de los elfos oscuros vamos a hacer dos quests que vamos a ganar, experiencia y algo de adena. La primera la vamos a tener que ser a nivel 21, vamos a tomarla en Ork Village con Ser Livinia que está en edificio de entrenamiento de magos, en este edificio, acá está la Gatekeeper, dan esta vueltita, no sé si se ve el Curusore, entran por acá y dolan a la izquierda, hablan con Livinia, la hacen quest y van a tomar la quest Wolf of Fate, listo, les mando hablar a Critos Disgrace con Karuda en Shugard, una vez que llegamos a Shugard, tenemos que ir a la Ork Guild, una vez que estamos en la Ork Guild de Shugard, hablamos con Ser Moira, le damos quest y vamos a tomar la quest Ominous News, y nos van a hablar con Karuda, así que vamos a Crypts of Disgrace desde el teleport de Shugard, bueno llegamos al teleport de Crypts of Disgrace, vamos a hablar con Karuda, pero antes les voy a mostrar, acá tenemos el nivel de experiencia 3,23% y 73k de Experimis de Sepetro, hablamos con Karuda, tenemos las dos quests in progress, así que agarramos, marcamos una, listo, ahí subimos a 23% de experiencia, y ahora tomamos la otra quest, y obtuvimos 9000 adenas, y ahora hablamos con la otra quest, le damos Tickety, y subimos a 75% y obtuvimos 22k de adenas, y extra obtuvimos un scroll de Enchant Armor D, ahora lo que vamos a hacer para continuar con la guía es irnos a la Villa de los Elfos Oscuros, Muy bien, llegamos a la Ciudad de los Elfos Oscuros, Dark Elf Village, acuérdense que teníamos pendiente una de las quests de las armas, que teníamos que ir hacia School of Dark Arts, ahora estamos en Decilian Temple, en el templo de la Ciudad de los Elfos Oscuros, vamos a hablar con Tetrach Belior, vamos a dar quest, tenemos que ser nivel 21, repito, Tickety, tomamos, tenemos que ir a matar a Merkenis en School of Dark Arts, ahora hablamos con Tetrach Taloth, le damos quest, Tickety, Materias, Tickety, y nos manda también a School of Dark Arts, a matar unos Bugs, y después también hablamos con Magister Blasty, le damos quest, Tickety, le damos a hacerle favor, y nos manda a, tenemos que conseguirle una calavera perfecta, Perfect School, en Swamp Land, bueno aquí estamos en el respawn de Swamp Land, y si se fijan, acuérdense de abrir el mapa, estamos relativamente cerca de School of Dark Arts, entonces lo que vamos a hacer ahora es matar Dark Horrors, hasta conseguir, allá hay uno, tenemos que conseguir la calavera perfecta, esa famosa que nos pide, así que vamos a matar hasta que la obtengamos, bueno ahí conseguimos la Perfect School, antes de conseguirla seguramente consigan algunas Crackers de School, pero el item de quest es Perfect School, para eso pues tenemos que volver a la ciudad, pero ahora lo que vamos a hacer es ir a School of Dark Arts, y vamos a hacer las otras quests, para después volver a la ciudad con todos los items y terminar de uno, simplemente seguir en línea recta, hacia el pin, o hacia donde diga School of Dark Arts, más o menos por el símbolo de más, ahí estamos llegando, se pueden tirar por aquí abajo, eso es opcional, como ustedes quieran, lo que hago es en este caminito de acá, me meto, voy, ven, y me tiro, bueno, ahora fíjense, tenemos las cosas que tenemos que hacer, acá esta ya está terminada, ya tenemos el item, y tenemos la Spirit of Craftsman, que es la de la espada, la del otro arma, y tenemos que conseguir 10 Bone Fragments, después tenemos la otra quest, la Dangerous Seduction, que es el que tenemos que matar a Merkenis, y después la otra, Will the Seal Broken, es una pregunta, tenemos que matar 3 distintos mobs, pero bueno, vamos a arrancar primero de adentro para afuera, y empezando a conseguir los 10 Bones Fragments, que es el que vamos a poner, Spirio of Craftsman, ven, acá está, ya conseguí uno, bueno, hay que conseguir 10, ven, nosotros entramos por ahí, y acá, ya aparecen, ya maté, ya tengo 4, pero van a ir apareciendo, y si no, si no tienen paciencia, siguen este caminito, y ahí van a encontrar más esqueletos para matar, y seguir consiguiendo los Bone Fragments, que hay que conseguir 10, bueno, ya conseguí los 10 Bone Fragments, ahora seguimos este camino, vamos a bajar, vamos a seguir derecho para allá, hay que pasar a esta sala, y ahí vamos a encontrar los Omen Beast, y los Tainted Zombies, que hay que matar uno de cada uno, Tainted Zombie, y Omen Beast, hay que matar y conseguir el item, bueno, ya tenemos el item del Omen Beast, y del Tainted Zombie, ahora tenemos aquí esta sala a la izquierda, y ahí vamos a encontrar un modo que se llama Sucubus, Lesser Sucubus, que es que hay que matar para conseguir el item del Omen Beast, listo, ahí lo tuvimos, y la Sucubus Blood, y bueno, ahora lo que nos queda es salir otra vez, esta parte ya está, y continúa con la quest de Dark Zero Seduction, y tenemos que matar a Mercury, y para eso salimos, agarramos aquí, para abajo, doblamos a la derecha, bueno, acá está esta sala, que hay que tener muchísimo cuidado, ya vimos de primera a Mercury, que es el que tenemos que matar, a veces está más atrás, tengan mucho cuidado, estos son todos agresivos, lo importante acá es conseguir, es matar a Mercury para tener el item del Quest, no se pongan a matar a estos otros, porque los van a matar y van a tener que volver, y la verdad que es aburrido venirse a School of Dark Arts, yo lo voy a matar de una, se me van a venir algunos, y si me matan no me importa, a mí lo que me importa es conseguir el item del Quest, bueno, ya tienen todos los items del Quest, de las cuatro Quest, pueden ir por orden o como ustedes quieran, yo hago la más aburrida primero, que es hablar con Magister Harry, que es para conseguir la otra arma, nos manda a hablar con Avisan Celebrant Sektinam, que es la que estaba allá al ranque, donde salieron todos ustedes cuando arrancaron a jugar, así que vamos a hablar con Avisan Celebrant Sektinam. Bueno, ya obtuvimos la segunda arma, y ahora bueno, simplemente para terminar, hablar con los NPC para ir recogiendo las recompensas, hablamos con Tetrarge Valor, le damos Quest, listo, obtuvimos 102.000 de Adenas, más experiencia y algo de SP, ahora hablamos con Tetrarge Taloth, hablamos con él, Cueste, Tickity, nos ganamos un Enchant Armor D, y la última pues, lo que hemos hecho era Magister Blasty, le damos Quest, Tagate, y lo que tenés aquí es 17.000 de Adenas y una Bone Gators, ahora lo que tenemos que hacer, vamos a mostrarles, tenemos 288.707 Adenas, vamos a vender todas las porquerías y les contamos cuántas Adenas vamos a tener. Bueno, luego de haber vendido todas las cosas que conseguimos, tenemos 310.000 Adenas, y bueno, ahora ya son nivel 22, entonces con esta pueden ir comprando algo de armaduras D, o si no quedarse con la que tenían en Game World, y después, me vino un bostezo, perdón, y después otra opción es comprar, mejorar esta armadura, bueno, yo en este caso no sé si vale la pena venderle nada, porque van a ser poca Adena vendiendo la armadura, van a ver, son 8.000 K Adenas, no vamos a ser que no va a ser mucho, no va a cambiar, así que bueno, espero que esta cosa lo puedan hacer cuando arrancan a jugar, se hacen una cuenta y hacen 4, 5, 3, lo que quieran PJs, y bueno, de cada uno tienen 300.000 Adenas, se hacen 5 y van a tener un millón y medio, y bueno, ahí tienen para divertirse, espero que les haya servido, nos reencontramos en otro vídeo, cuídense, suerte, chau chau.